La cosa es que el Diego hizo un video donde decía que en Chile hay muchas expresiones que son solo sonido. Son un ruido. Un ruido. Por ejemplo. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Cuando alguien es barsa. ¿Sí o no? Cuando alguien es barsa. También. ¿Sí o no? Cuando no le cree a alguien. A ver. Sí, también. También. Por ejemplo, si es cosa mía. Va. Ese es muy tibiano. Va. Me. Me. Y así con otro sonido. Por ejemplo, ¿cuál otro se te viene a la mente, Russell? Cuando llamai a alguien. A ver. Sí, emo. O al perro. Mal portados. O cuando debería hacer pipí. Vale, ya, ya. No empecé. Claro, cuando uno tiene ganas de pipí. Sí, sí, sí. Mal portados y mal portadas. ¿Qué otras frases se puede describir solo con un sonido aquí en Chile? Deja tu mensaje en WhatsApp. Deja tu mensaje en WhatsApp. Más 56962458214. Cuando te están castigando por algo injusto. Ah. Ah. Esa es buena. Es verdad. A ver. Cuando te enteras de algo que no sabías. A ver. Mitch. Mitch. Esa es buena también, a ver. Cuando te llaman y nos respondió el tiro. ¿Qué? ¿Qué? Cuando alguien se manda una cagada. Sí. Esa es típica también. A ver. Cuando echamos el griste al sartén. Ya, pero esos son sonidos de la naturaleza, pues, amigo. Cuando te sale a ladrar un perro, le decís... Ay, 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 ay. Ese es bueno igual. Ay, 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 ay. A ver. Cuando podría ser. Ajá, sí. A ver. Cuando no lo crees. Sal. Muy cierto. Cuando llamas a tu señora. Oye. No sé, no sé. A mí no me llaman así. Cuando algo te sale bacán. Ey. Ey. Ese está bueno. Cuando. Ah, cuando. Sí. Cuando te mandas un cagazo y decís... Eso es cierto también. A ver. Cuando estáis cuenteando. Nah. Nah. Mari. Cuando vaya a ser del dos. Ya. Ya te pusiste. Cuando no te gusta algo y dices... Buu. Sí, eso es. Buu. O cuando hay alguien que te cae mal. De mi abuelita hacía eso cuando algo no le gusta. Ah. Ah. A ver. Cuando se llama el gato. Guishito, guishito, guishito. Guishito. Eso es verdad. También la de los gatitos. Cuando alguien cuenta algo y come. Ey. Ay. Cuando se cuentan algo y no sé. Mish. ¿Mish? Sí. Cuando decís algo coqueto. Mish. Sí, verdad. Cuando los gualos están buenos. Ah. Es verdad. Eso es cierto. Lo pegáis un guate. Ya. Cuando te mandan a hacer otra cosa y decís... Ya. La comunidad que se reúne. Es comunidad que triunfa. En el aire, Comunidad Carolina. Cuando se aprovechan. Ya. 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 Ya.